Unas muy tristes noticias acaban de llegar al mundo de la música, ya que se acaba de dar a conocer la pérdida de Joel Higuera Acosta, fundador y ex integrante de los Tucanes de Tijuana. Se dice que este cantante perdió la vida a causa de un paro cardíaco. Mediante un comunicado la agrupación difundió esta triste noticia, una noticia la cual lamentaron profundamente, ya que por más de 15 años Joel Higuera fue el acordeonista y segunda voz de los Tucanes de Tijuana. En el comunicado de la banda se puede leer el siguiente mensaje. Los Tucanes de Tijuana lamentan la sensible pérdida de su familiar y les informamos a los medios de comunicación y a todo el gremio de músicos con profunda tristeza y sentimiento la irreparable pérdida de nuestro familiar y ex compañero, por más de 15 años, Joel Higuera Acosta, que descanse y luzca para él la luz perpetua. Joel partió de este mundo a causa de un infarto, el día de hoy 30 de diciembre del 2020, en la ciudad de Tijuana. Higuera fundó los Tucanes de Tijuana junto a Mario Moreno, Clemente Flores, Mario Quintero y David Servín. No obstante su talento, carisma y calidad como músico los llevaron a contribuir y crear el éxito de los Tucanes de Tijuana. ¿Quién puede olvidar el gran éxito que es la canción Lachona? Hasta la fecha, en diferentes fiestas, reuniones, la seguimos cantando y bailando. Para finalizar con su comunicado, la banda escribió las siguientes palabras. Enviamos nuestras condolencias a su esposa, hijos y a toda nuestra familia, que la fortaleza y misericordia de Dios nos acompañe en estos difíciles momentos, que vivimos por la partida de nuestro familiar y amigo, nuestras más sinceras condolencias a toda la familia Higuera Acosta. La agrupación que estuvo liderada por el también ex integrante, Mario Quintero Lara, se ha encargado de poner ambiente a muchísimas celebraciones. Fue con el tema Mis Tres Animales que los Tucanes de Tijuana lograron demasiada fama. De ahí, no dejaron de extender las alas, pues han sido galardonados con demasiados premios, en México, otros países de América y Europa, además de haber sido nominados a los Grammys por más de 12 veces. Tan solo en Hispanoamérica y Estados Unidos, ellos cuentan con más de 12 millones de discos vendidos. Higuera cumplía como segunda voz dentro de esta agrupación. El mexicano se pudo presentar en grandes escenarios del mundo. Sin embargo, tras haber pasado varios años en la música regional mexicana, Quintero decidió cortar esa relación laboral y musical con él. A través de diferentes entrevistas con medios de comunicación, Quintero platicó que corrió a Higuera por sus problemas con el alcohol y con el consumo de sustancias ilegales, circunstancias las cuales afectaban de forma importante al grupo. De igual manera, a través de medios de comunicación, Higuera se quiso defender, asegurando que Quintero se había enamorado del dinero y se había olvidado de muchas cosas, sentenciando que él quiso ser el líder y quedarse con todo. Los tucanes de Tijuana han tenido demasiados éxitos a lo largo de su vida musical. Éxitos como La Chona, El Tucanazo, Soy Parrandero y muchos más, hacen que miles de fanáticos los tengamos presentes alrededor del mundo. Sin embargo, esta agrupación también ha tenido varias polémicas. De 2008 hasta el 2019, la tierra que les dio nombre les prohibió cantar sus éxitos musicales. A pesar de que Joel ya no era parte de los tucanes de Tijuana, sigue estando presente en nuestra mente, sigue estando presente en cada una de nuestras fiestas, en cada una de esas canciones, de las cuales él pudo ser parte. Por eso, ese legado musical que nos deja, nunca será olvidado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Joel y Guera Acosta, ex integrante de los tucanes de Tijuana. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todo el tiempo estamos subiendo contenido nuevo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.